Madre Latina Madre Latina Un pueblo sin armas cargado de conciencia Las madres luchando pidiendo clemencia La muerte que raja nuestros vestidos Los hijos enfermos, los abolidos Lluvia de gases a gente naranja La muerte en la granja sembrando miseria La resistencia contra el opresor Multinacional es el nuevo color El gringo del campo acumula riquezas Y en nuestras cabezas despierta un tumor Si dólares compran la vida de un pueblo Espero les pase algo mucho peor La justicia es lenta, el poder es amigo De aquellos que miran su propio ambligo Te metes conmigo, te metes con mi gente Y abrazas y nazco la vereda del frente Lucha descalza y muere tranquila Madre Latina, Madre Vatica Lucha descalza y muere tranquila Madre Latina, Madre Vatica Tenían que cuidar de nosotros Debían mantener a estas fieras salvajes Fuera de estas tierras Que declaran la guerra Matando a su propia gente Su propio pueblo Enfrentándonos entre nosotros mismos Que vaga más dinero, más poder El poder no se come Y el dólar tampoco Con la tierra dijo Basta Las madres dijeron basta Basta de mentiras Y basta de noar Dijo Cuéntame un santo Podemos vencer Fuéramos santo Fuera de Malvinas Fuéramos santo De la Argentina Como con los cisco Con el famatina Fuera de América Latina Lucha descalza y muere tranquila Madre Latina, Madre Vatica Lucha descalza y muere tranquila Madre Latina, Madre Vatica Aprieta los dientes La lucha es eterna Recuerda beber de la leche materna Todos los hermanos unidos Y al frente son más poderosos Que los presidentes